Hoy es un buen día porque vamos a tener como un mini game night en casa de John Creo que ahí está John dando direcciones No, no, no va a dar el ticket ¿Está dando direcciones John? Si ¿Qué estás tomando? Vamos a tener como un torneo de Naruto y voy a decirles para que me pasen una parte de Crash que en verdad me tranque We got the goodies Está waiting para yo defeat you en este juego Está cheating you know And yes, I'm vlogging ¡Hola! Y yo mom, ¿verdad? Estoy como, broma aquí Mira Me regalo esto No, 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 no ¿Qué es eso? Un perrito Y tiene una pequeña cadena de cajita ¡Qué lindo! ¿Viste este perrito John? No, ya vamos a ver Dips ¿De qué son esos dips? La Hacienda Ah, ¿solo compraste? Sí ¿Dónde uno compraste dips? Es la hacienda Es hermoso ¿Qué es esto? Eso es antipasto ¿Qué es esto? Déjame abrirlo por aquí Conectate esto ¿A qué? Esto suena como spicy crab ¿Este es spicy crab? ¿Y este? No entiendo ¿Tienes pollo? No quiero pollo Vamos a ver ¿Te gusta? Yo no sé por qué Dios dijo que no me iba a gustar Yo he probado eso Ni yo A mí lo que no me gusta es piracha No, no La mayonesa con un pique Esto es mayonesa con un pique ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira aquí ¡Ay qué lindo! ¡Entró! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo todavía no lo he visto Como el cabrón por ahí, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me acuerdo ese día que fuimos a la play Y se puso salvaje Él no estaba salvaje Dame la otra patita Y la otra No me la quieres dar Awww La patita Puse es todo La patita La patita Noo la patita Tú me imaginas que te lo hubieses dado en la cara Es mal Simplemente te puede dar Te puede dar la mano y te puede Te puede dar la mano y te puede Oh, chita dame la patita oso dame la patita dame la patita dame la otra muy bien gracias triángulos, triángulos, círculos esto es especial no, para que me ven no, para que me ven no, para que me ven yo voy a estar jugando a dudas el nexo esta gloteando la dulce, esto parece un padre aquí ¿en serio? si, por el cosa ese ¿cuándo yo voy a jugar? vamos echando dulce mi vida pero fíjate, me gusta que se acuerda ahí a sus pies la gata come mierda la gata me miró bien mal ella sabe a quien estaba hablando de viva viva y ver si se puede lastar hasta la dulce de la dulce de los warheads yo me acuerdo hacer esto en octavo en octavo ¿verdad? ¿qué? no sé me recuerdo las historias de ustedes yo así que cuando era muy chiquito también por eso, so tal vez no sea tan painful no sé no sé ¿cómo estás? ¿sabes? 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 ok, pero no es malo no es malo, está bien se supone que no tengas cuanto tiempo hasta que llegas la dulce la dulce yo usualmente lo muerdo hasta que la dulce no te veas colorado es bastante bueno ¿sabes? ¿sabes? yo creo que es el de los peores el rojo o ese es el peor es el peor es el de los peores es el de los peores sentí que el canto ha sido aquí no es el peor de todos no te duele te duele entra otro dale dale, dale, rápido dale dale dale, dale dale, dale antes de que se va a derrar acá me deje peor acá o sea, es que yo coge el de watermelon no tenenne these are good, these are sweet nothing from sour pero tengo una boca no importa sabe malo de la boca dale go 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 eso lo sientes verdad que si esta no es más slow no es más rápido es más rápido mira this has like chile chile me pique diablo muñeta muñeta este no se acaba después no sabe no sabe muy mal yo voy a que te amo no tengo que no tengo que ah, yo también voy a hacer mientras juegan no sé qué raro ni sé por qué estoy haciendo en live muy malo no lo que pasa es mira ya ya llegó la parte que yo no puedo pasar dale dale John dale dale break no dale dale no 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 quiero ver mi vida como un vioer en búste yo es el patrón que yo no me lo puedo aprender en búste si esa era la f***ing parte ya es 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 eso es el huc de la verdad esta bien lindo la marimorana deberiamos decirme si me llamara arco marimorana deberiamos decir marimorana están haciendo o un... 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 un bico Me gustan, me gustan They just slide Wow Flancy, flancy Without the L I think you ate a lot, Cris It smells like a cat How much is it going to get out of the snack? That's literally nothing It smells like a cat Will your cats get out of me? My cat is sleeping Yeah, she's scared She's not even sleeping, she's staring She's staring, she's trying to do anything I don't like her She doesn't like me Felicioso Que awkward Mira el otro por la misma mitad It's okay, but you're doing this Please master, show me the right way of cutting your pizza I'm going to put a piece of pieces and it's for total Look! Who's going to eat? I think everybody's going to eat Just open this door Look at the other The other The other Oh my god, the dog The dog Hi puppy Hi puppy Hi puppy I stole my refrito Apparently it sucks Because it's so hot And the other one Look at the other one I think they don't eat it It looks like vomit But it tastes delicious Yes No realista It's a Chiquitinita No, crazy Dame un break What? Move pizza Who wants me to die? Me siento bien ya Me siento calmando Dios, por qué tienes ese ángel? Qué cosa pasa? Me veo funny No, no, no I'm going to stop I want to stop But I'm going to eat the fried leaf Look at the fried leaf I saw the Maltese I saw the Maltese That's not good I like Maltese I like Maltese I would use Maltese I just would like Maltese I just really like Maltese And with pizza Mmmmmmm I don't know why No me gusta mezclar la comida con alcohol o el vino. No, pero ¿sabes qué? Es como meter alcohol a la peña colada. No puedo. ¿Qué es eso? No me gusta. Yo vi como unas marquitas. Este es el de María, es el bonito. San Diego Ruiz. Smell that shit. Me lo pegué mucho una vez. Huele a cloaca. ¿Se lo comieron? Yo ni se estaba muy oscuro para ver. Yo creo que ni ellos han visto el reflejo de lo oscuro que está. Miren, es malta. Esto es lo más... Esto es... Esto es más... No sé la palabra. No, porque no quiero disfrutar la manta que tengo. Me da mucho gusto. Yo lo hago muy chavera. Ahora me da tuve más rápido.